En Sevilla, que es una carrera rápida, si el clima ayuda y no se empinocha, como dicen hoy los chicos, no le agarra la locura. No sabía eso de empinocha, Cáceres, se ve que estás con muchos chicos, yo no sabía lo de empinocha. De mi hijo, por eso, de Lucas. Es una carrera rápida. ¿En qué etapa del entrenamiento te encuentras? ¿Y qué expectativas y qué pensás en el mientras tanto, en esos fondos que hiciste con Dayo Campos? Después te vamos a preguntar qué es eso de entrenar con quien, en definitiva, compite con vos. ¿En qué etapa te encontramos? Bueno, la verdad que ya estoy cansada. Hace una semana que estoy entrenando para maratón. Quedan ocho. Pasa que Dayo es de empezar a hacer una carga de 140, 150, que estaba haciendo para correr 10, que ya es bastante, o 21, a 180, sin escala. Entonces, yo le digo, ¿la progresión dónde está de los kilómetros? No existe. Así que, bueno, nada. Yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo. Esta semana arranqué el gimnasio, me duele todo, pero sé que la próxima semana va a ser mejor y el cuerpo se va a ir adaptando. Es eso más que nada del maratón. Y es aguantar, porque la carga de kilómetros va a estar y es pesado, la verdad. Yo cuando empecé a hacer algo de la preparación este año, perdón, me costó mucho. Y Leo me dijo, no, vos venís de la pista, te va a ser un poquito más leve los ritmos, pero en cuanto a kilómetros, no me pareció nada fácil. Gracias. 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 Gracias.